Voy a volver a meter mis plantas para darles un poquito más de exposición al sulfato de cobre y después lavarlas en el chorro de agua y después darles otra pasada con agua no clorada, ya no vi en ninguno de los dos, parece que esta larva que va aquí es la, no se alcanza, es muy diminuta, incluso ese cachito de la cola de zorro tiene en las hojitas como una especie de, ah miren hacia abajo está la que les digo hoy, a ver si la alcanzan, a ver, uy donde está, sí creo que sí está hasta allá abajo, a ver, por aquí, así ya no se distingue. Así. Así. parece que si está aquí espero pueda hacer la toma bien aunque de menos la puedan ver también espero no tirar el celular al recipiente con agua para no todo sea por mostrar pues será este este es el bichito que les comentaba parece que si está muriendo no sé si lo alcanzan a distinguir aquí está encima de la hoja encima de la hoja se está agarrando de la raíz ahí se alcanza a ver mejor la raíz que está de este lado en esta de esta ese es el bichito que les comento miren ahí se ve ahí se mueve el anterior era esa como larvita que que andaba por ahí este fue el animalito que encontré ahí en las plantas después de haberle aplicado el sulfato de cobre es una especie como de pulga ahí se lo alcanzan a ver bajamos de aquí a ver si aquí hay que hacer un poquito más de entonces perdón el este microscopio improvisado pero quería mostrarles este animalito que pues la verdad me sacó de onda que vinieran en las plantas si las plantas las metemos como vienen del mercado pues imagínense ya ni cuenta nos daríamos que esos animalitos están en nuestro acuario y luego nos preguntamos nuestros peces por qué se enferman este es el otro que les comentaba después de de la esta como lombricita larvita o no sé qué era que se movía como como el el alimento que les damos a los peces ahí creo se ve mejor esta cosa bueno es una especie de pulga tráeme otra gotita de agua por favor cómo se ve ahí es el animalito que les comento y eso que mueve es con lo que nada nada a una velocidad muy rápida y pues en el agua casi no se alcanza a ver si se puede ver el cuerpo es transparente es una especie de pulga como les comento por eso les recomiendo siempre después de comprar las plantas no las metan directamente al acuario desinfectenlas hay algunos métodos en la red por ejemplo el vinagre o la lejía yo no me quiero arriesgar mucho por la lejía puede ser el vinagre la segunda opción pero ahí tenía el sulfato de cobre y pues el sulfato de cobre también es efectivo contra esto claro muestra que estas ya no están en las plantas las dejé por 15 minutos ahorita volví a hacer otro tratamiento de otros 15 minutos con un poquito más de la 2 elevada espero que si tienen que suelten más más animalitos no se han echado no se han echado les parece que el sulfato de cobre está haciendo su trabajo esta agua con la que está el animalito este tiene sulfato de cobre y vemos que empieza a perder movilidad pues no mucha verdad pero ya no es tan rápido como era aunque más alcanzo a hacer que se refleje espero si lo hayan visto bien a ver aquí en la cola de zorro encontré otro de esos tipos de de bichos yo les voy a llamar pulga no sé si sea pulga pero para identificarlo así como pulga este al parecer creo que vienen en la cola de zorro ahorita se los voy a mostrar se alcanza a ver aquí entre entre las a ver aquí con la aguja a ver si la alcanzamos a sacar aquí está aquí se alcanza a ver traté de acomodar el celular lo que más se pueda y como vemos está muy agarrado el animal a una de las plantas a una de las hojitas a ver miren aquí aquí ya la tengo en la este en la aguja este como vemos es más grande que el anterior ahora sí no se alcanza a ver bueno ahí 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 más o menos se alcanza a ver hasta si lo ven hasta se le alcanza a ver un pequeño ojito o no sé si es la parte de su cabeza su ojo ahí es donde tiene más la forma de pulga pero parece que el como les digo el este ah miren ahí parece más pulga voy a tratar de tomar una foto para dejárselas con la aguja Gracias. Gracias.